muy buenas gente, hoy os voy a enseñar un poquito el visor térmico de Leopold, el LTO Tracker y un par de piezas que hemos comprado a Batbox, a 3D Bat, que son piezas compatibles para el visor térmico, que serían una especie de ocular para poder poner el visor y una anilla para poder regularlo. Creo que ya son bastante conocidos tanto estas dos piezas como el visor térmico, pero vamos a enseñar un poquito lo que nos podemos encontrar. Lo primero que hacemos, como buen youtuber, es enseñar la caja por todas sus partes, donde nos explica un poquito las especificaciones. Este es el LTO Tracker, la versión 1. Si no ha salido ya, está a punto de salir una versión que sería la llamada LTO Tracker HD, que es un poquito mejor, ahora si acaso os contré un poquito, pero vamos, tiene algún ángulo más de visión, este vemos que solamente tiene 21 grados de visión horizontal, los píxeles, este graba en 240 por 200, perdón, graba no, visualiza, podemos ver en 240 por 204, la versión nueva sería de 390 por 390, y como otra aplicación así diferencia, los colores de los que podemos ver, el patrón de colores. En esta primera versión tenemos 6 patrones, rojo, verde, el blanco encendido, sobre todo cuanto más caliente más blanco lo veremos, el negro encendido, y por aquí vemos otras que serían, cuando algo está muy caliente, ya no te lo pone en blanco, te lo pone en rojo, y aquí, que cuando algo está muy caliente, no te lo pondría en negro, te lo pondría en rojito también, ¿vale? La nueva versión va a traer otras dos opciones más, una en cobrizo, imaginamos que serán como las versiones rojo y verde, que las he estado probando y no son muy allá, y una versión que le llaman campo, que marca, vamos, por lo que he estado viendo en fotos, marca todo tirando a azules, y lo más caliente lo marca en rojo, como estas dos, ¿vale? Salgamos de la caja, ahí vamos, ahí vamos, y aquí nos encontramos ya, el Leopold, el Leo, poquitas cosas en la caja, como veis, ya habréis visto en alguna otra review, ¿vale? Es un, aquí está el sensor, pues esto es lo que nos va a marcar todo el calor, y por aquí lo vemos, había Leopold, hizo otras opciones, que eran los SIG Thermal, que los tenía que enchufar al móvil, ¿vale? El móvil hacía de pantalla, aquí no, aquí la pantalla va incorporada, esto sería, por ejemplo, su gama, la Reveal, Reveal o Reveal, no sé cómo se dirá, en la que ya viene una pantalla incorporada, más cómodo, pila, va con pila, una CR123, que según fabricante, y por lo probado es incluso más, nos da entre 10-12 horas de uso, esto es en el freezer, en este caso, yo empecé a usar recargable, porque esto es lo que uso para todos, rápidamente, y acordaros siempre, ¿vale? Va en el medio, y de atornillarlo bien, ¿el por qué? Para que no nos entre agua, ¿vale? El fabricante nos indica que es waterproof, que aguanta, aguanta agua, aguanta la lluvia, aguanta un tal, no lo metas en un cubo de agua, no lo metas en la bañera, no lo metas bajo el mar para tus ataques nocturnos en un río, porque se te va a joder directamente, o sea, esto te aguanta unas salpicaduritas, que llueva un poco, que se moje un poquito, pero no es sumergible, ¿vale? Es resistente al agua, no sumergible, tiene que quedar muy claro. Tres botoncitos, aquí los vemos, el primero, el de encendido, el segundo, que nos sube el zoom desde un X hasta 6X, es decir, desde un aumento hasta 6 aumentos, y el que nos marca los 6 distintos tipos de patrones, en el caso del HD, los 8 tipos, pero bueno, los 6 tipos. Encendemos, ahí veis como se enciende, te pone Leopold, te pone la primera versión, y ya estaría listo. Podéis ver un poquito una cruceta en las otras versiones, en la Rebel, en la Sick Thermal y demás, eso es mi brazo, como veis está caliente, pero bueno, no es a lo que íbamos a hablar. Aquí podéis ver la cruceta fija, ¿vale? Esta cruceta, ahí giramos, como decía, en los visores, en los Sick Thermal, en los Reveal y demás, la tienes que poner tú, la tienes que poner tú si vas a editar un vídeo o alguna cosa para poder ver a la cruceta. Aquí no, aquí está fija, ¿vale? No cambia de color, no hace nada, aquí la tenemos, nos marca solamente lo que tiene nuestro thermal, nuestro visor técnico en el medio. Si queramos hacer tiro con él, para eso tendríamos la anilla, lo que os estábamos diciendo, ¿vale? La anilla está que hace batwoss, es regulable, la meto en alza, o sea, lo que sería de arriba a abajo, como en deriva, serían los lados, ¿vale? La podemos usar, ya hablaré de ellas ahora, en cuanto la montemos, porque las dos piezas me han dejado una pequeña sensación agridulce. Son buenas, son buenas piezas, pero no se yo a mi punto de vista, y como cliente, y como jugador, habría hecho algunos detallitos, habría marcado un poquito más la diferencia, pero bueno, no dejan de ser malas piezas. Más jositas, el fabricante nos indica que este modelo, llega, este primer modelo, ¿vale? Serían unas 600 yardas de detección, lo que sería lo mismo unos 540 y tantos, 550 metros de detección. Siempre hablando, ojo, del cacharro, así, ¿vale? Con su 100% de luz y demás. Si le ponemos un cristal, por ejemplo, de germanio, para proteger la lente, ten en cuenta que una bolita es más pequeña que esta lente, que este sensor, no la va a joder. Es complicado, pero igual, como es cónico además, va a tender a que la bola vaya al medio y pegue a la hostia. Si le ponemos una lente de germanio, por muy poco, por muy poco rango de luz que nos impida pasar, la detección va a ser menor, ¿vale? A lo mejor de 550 pasamos a 500 o 450 metros. Y luego, por lo que he estado viendo, por lo que creo y por lo que sospecho, el ocular, que hace también VAT, nos baja, como el mismo dice, hasta un 90% la luz. ¿Ves? Mira, aquí lo pone. En el punto 6, reduce el exceso de luz en un 90% y nos oculta el otro 10, gracias a su forma que tiene y tal. Si reduce la luz, obviamente, me tiene que reducir el rango, el rango de detección. O sea, no es lo mismo que yo vea... Esta lucecita, que yo la vea sin ningún filtro en medio, a que si me pongo unas gafas de sol, así la voy a ver. Un ejemplo, ¿vale? Es un puto pec de mierda, chino. Así la voy a ver a 50 metros, pero si llevo unas gafas de sol, la voy a ver a menos, porque la luz la voy a apagar. Pues con esto nos va a pasar lo mismo. Yo, por lo que he estado probando un poquito en campo, en ciudad y demás, con estas piezas, el rango de detección que tenemos, nos llega a los 200, 250 metros. Teniendo también igual de la temperatura, tanto corporal nuestra, o del objetivo en este caso, como del resto de temperatura ambiente. No es lo mismo hacerlo muy en Murcia en agosto a las 12 del mediodía, que hacerlo en Alaska en un invierno cerrado de noche a menos 75 grados. No, perdón, a menos 75 el pasado. Porque el fabricante dice que esto capta desde menos 40 hasta más 300. Pero bueno, me habéis entendido. Que no es lo mismo que haga frío o que haga calor. ¿Por qué? Porque el resto de panorama, de paisaje que vamos a tener, nos va a falsear. Más cositas. Voy a montarlo, ¿vale? Y lo vemos montadito. Bueno, pues ya tenemos el cacharrito montado. Como veis, queda raro. O sea, no podemos llamarlo estético, no podemos llamarlo, queda raro. Y vamos a comenzar con las sensaciones buenas. Lo que os decimos, ¿vale? La anilla está muy bien pensada. La hace muy mazacote, si es cierto. Pero bueno, vemos que tiene aquí dos ruedecitas para enganchar a raíles picatini. Y simple. Pues los cuatro tornillos, como podéis comprobar, según apretaríamos uno, soltaríamos otro, moveríamos la cruceta. O sea, esto estaría enganchado, pero moveríamos así. El cacharro. Cosa que no me hace gracia, pues por ejemplo, que si yo aprieto muchos estos, que no he podido hacerlo, como podéis comprobar, quedan en los dos lados un poquito de hueco, por el miedo. Yo he pensado que si aprieto mucho esto y esto lo dejo fijo, esto lo estoy forzando. Esta parte delantera la estoy forzando empujándola. O sea, estaríamos sujetando el cacharro, ¿vale? Lo estaríamos sujetando aquí muy fuerte y esto lo estaría forzando. Que no llegue a partir, vale. Pero lo fuerza y no me gusta que se esfuerce. Porque puede pasar. Y el fabricante te va a decir que no hay. El ocular, pues igual. Si lo veis, lo consigo dejar recto una de cada diez veces. Cuando uno se mueve de un lado, se mueve de otro. Pero bueno, cuando ya consigue jologar lo resto, queda perfecto. Viene con una tapita, para que no le entre mierda. Pero, y eso sí, va, y te lo he dicho, cuando he hablado contigo, no me puede venir tan llena de mierda esta pieza. O sea, y sé que no soy el primero ni el único que lo piensa. Esto está encendido, sí. Voy a intentar enfocarlo, ¿vale? Porque lo que viene, sé que son, u espero, hilitos de la impresión 3D, ¿vale? Pero, o sea, viene con mucha mierda, tío. O sea, viene muy sucio. O sea, yo les hago un producto que no espero que venga... Voy a intentar enfocarlo luego, ¿vale? Con la cámara. Que no venga así, que venga limpio por dentro. ¿Por qué? Porque es que no tengo una visión nítida. O sea, tengo una visión, ahora mismo lo estoy viendo desde aquí, y no podría contar la cantidad de trocitos, de pelito, del plástico este que tiene. Por el resto de piezas, bien. Igual, también ya he hablado contigo y he comentado que yo, quizá, los cuatro tornillitos, más que ponerle un tornillo normal y corriente, le pondría un tope de plástico, de goma o algo, para que no me arañe un cacharro que vale, aquí en España, entre 700, 800 y 1000, 1200 euros, depende de donde te vayas. Coño, que me la arañe la primera un tornillito, pues, toca la moral. Luego, aparte, igual, un par de tuercas, ya las he visto, las voy a tener que poner un poquito de fija tornillos, porque ya se me ha salido del eje. O sea, el primero atornillado, ya se me salían del eje. Los tornillos, pues, en vez de metálicos, los habría puesto negros, los terminas de rematar. Pero bueno, las piezas en sí están muy bien pensadas. Sé que del ocular hay dos versiones, una para donde le puedes acoplar una cámara de grabación, una cámara chinorra, dale, en 3, que vale 10 o 12 euros. No tengo ni puta idea, ni quiero saberlo. O esta que es un poquito más económica. ¿Qué es eso? Que no deja de ser. Vamos a desmontar, que estirando. No deja de ser eso, impresión 3D, con unas lentes dentro. Y... que sí, que se sigue viendo roña. Tienes que cuidar ese detalle, tienes que limpiarlo más. Jodío. Y no soy capaz de verlo. Pero bueno, vamos a intentarlo luego, ¿vale? Miraré hacia el frente, hacia la luz, a ver si así podemos ver algo. Poquita cosa más. Esto es lo que hay. ¿Divertido? Muchísimo. ¿Cómo queda en un rifle? Pues os lo voy a enseñar. Ya que este es para este rifle, donde vais normalmente, se usa un rifle exiquitín. Vamos a acoplarlo, vamos a montarlo, y ver qué tal queda. Quizá en algún rifle más largo, en algún rifle de precisión, pueda quedar un poquito más... más mono, más estético. También es cierto que... en la mayoría de... la mayoría de imágenes que he visto, va en rifles pequeños. La gente los acopla... acopla estos termales. Los acopla en... por ejemplo, Pepe Van Halen. Eh... Don Pelayo, creo que también lo ha hecho. Los acoplan en... en las Scorpion Evo. ¿Ves? Esto iría, quedaría tal que así. Esto lo abriríamos, y ya sería pues... calcular a tu medida. ¿Vale? En este caso, yo ahora mismo, vale, tengo el visor un poco desplazado, sería girarlo, apretar, y aquí nos quedaría ya el rifle montadito. Como decimos, sobre todo, por ejemplo, para la PV, la Evo y demás. Me parece demasiado... demasiado bestial. ¿Cómo queda? Es un cacharro que queda... queda grandote. En estos rifles tan pequeñitos, a lo mejor en un SPR, en un... en un SR25... quede más estético. Venga, voy a poner un cargador para que veáis ya la idea de todo terminado, bien montado. Pero, quedaría tal que así, el cacharrín. Ahí, y ahí. Siempre, si vamos a trastear baterías desmontadas, ¿vale? Puede quedar alguna bola, podemos liarlas si hacemos así. Bueno, perdón, si hiciéramos así. ¿Vale? Siempre desmontaditas, siempre desinsufadas. Y este es el cacharrón así. Ahora os voy a enseñar un par de imágenes, ¿vale? De cómo podemos ver a través de él. Y... Y poquita cosa más. Ahora volvemos. Vale, pues aquí he cogido a mi modelo. Y, como podéis comprobar, ahí la tendréis con el visor térmico. Se ve perfectamente. Y lo que sí digo, y aviso, que tened en cuenta que estamos intentando grabar mediante una lente digital a través de una cámara. ¿Vale? Eh... Si lo vemos nosotros por nuestros propios ojos, se ve muchísimo, muchísimo mejor de como podemos ver ahora mismo a... a nuestra modelo. Si os fijáis, también podemos ver un poquito lo que sería la salida al patio, donde sí pega luz y demás. Y podemos ver todo eso de ahí, que son plantas. ¿Cómo? Al captar el calor, se las ve más rojas. Ahí. Ahí. El suelo, donde también está pegando el sol. También lo vemos más rojo. Y vamos a pasar un poco los modos de... De uso, ¿vale? De colores. A ver. Aquí llega el botón. Ahí. Este es el zoom. Hasta 6X. Y los modos de color. Si soy capaz. Ahí. Ahí. Bien. Aquí vemos cómo ha cambiado. El propio programa nos avisa. Ahí. Y para... Para gustos, yo creo que mi favorito es este. Ahora vamos a intentar... A ver si se quiere mover, porque ya sabéis cómo es la perra. Para ver cómo incluso dejamos su... Podemos ver hasta sus huellas por el suelo. ¡Corame! Aquí podemos ver cómo ha dejado huellas por el suelo, por todo el sitio por donde ha caminado. Ahora, al moverse, ya entra más en calor y se la ve más todavía. Otro añadido, ¿vale? Que he notado que se me olvidaba. Esto que veis aquí. Es un pec. Mirad mi mano. Si os fijáis, aquí es donde va la pila. Si os fijáis, da un poquito más de calor. Y lo que quería hacer con este pec era enseñaros nada. Simplemente que... Ya sea poniendo la linterna. Ahora mismo está encendida. No vemos nada. Vamos a dejar aquí... Que lo veáis con y sin. ¡Opa! Ahí veis que la linterna está encendida. En cambio, no se ve nada. Vamos a hacer lo mismo con el láser rojo. Aquí vemos bien. Tranquilamente. Y aunque estoy dando por ahí, no se ve. ¿Por qué? Porque no emite calor, solo luz. Y con el láser IR, que pasaría tres cuartas de lo mismo. Mientras en la cámara, si llegamos a ver cómo está encendido, no llegamos a ver nada. Ni con la cámara normal, obviamente. Ahora mismo está pegando por aquí. Ni con nuestro visor termal. ¿Por qué? Porque son frecuencias de luz, no de calor. Por eso no vemos nada. Cosillas así curiosas que se puedan ver. Pues aparte de a personas. Fuera hay una lámpara de lava que he encendido a posta para que la veáis. El portátil se ve en partes encendidas, partes no. Por ahí abajo se ve el cargador del portátil. El vapeador se ve más rojo. Ahí podéis ver un poquito el teclado. La salida a la calle. Incluso a mí se me ve reflejado. No es un ente. Soy yo reflejado en un cristal. Porque emitimos algo de calor residual y demás. Y por eso se nos llega a ver. Ahí. Sería un cristal. No sería ni un espejo. Sería la propia ventana. En cambio es algo reflejado. Sobre las piezas, lo que os decía, ¿vale? Ambas traen una cintita de velcro. La anilla en este caso la trae aquí. Para proteger esta zona. Pero aquí sigo diciendo que hace falta algo. No me gusta como queda. Me puede arañar el visor. Y me caberaría. El propio Batbox me ha dicho, por ejemplo, que le podía poner un trocito de una lata de Coca-Cola alrededor. Para eso, para proteger la zona. O intentaré buscar eso, un taquito de goma. Y este, el ocular. También vemos aquí como trae velcro por dentro. Para eso. Primero para la fijación. Y segundo para eso. Para proteger el visor térmico. Y vamos a intentar, a ver si soy capaz, que se vea un poco de lo que me he quejado. Ahí. Vamos a enfocar la bandera de modo de Eudonia. Ahí. Pero si os fijáis, se ven un montón de puntitos negros. En cuanto al aparto, no se ven. O sea, no es mi propio sensor de la cámara. Es que tiene mucha roña por dentro. A lo mejor en algo blanco. Ahí se ve más. Y que, pues eso, intentaré tratar de limpiarlo como sea. Porque soy muy maniático. Y no me hace gracia. Y menos eso, al precio que tienen las piezas, claro. Y poquito más que contaros. Este es el Leopold, el LTO Tracker. Que sí, me lo volvería a comprar. Estas son las herramientas. Ojo, es verdad. Mira, se me olvidaba. Meten una puta allen. Coño. Batvos. Un tornillo allen, joder. Para eso. Para no tener que andar buscando a ver que allen me sirve. Y además que sean de la misma medida. Todas. Aquí no entran. Y aquí sí. Son detallitos. Esos detallitos hay que cuidarlos. Por lo menos bajo mi punto de vista. Como digo, de cliente y de usuario del producto. Y luego decía. ¿Volvería a comprar el producto? Sí. Las dos piezas. Pues también. Con alguna rebaja. Sí. Si estuvieran más rebajaditas. Al precio de los que tienen. Yo no puedo consentir. Que venga con tanta roña dentro de esto. Y que esto no sea capaz ni de tener un protector que me cuide el visor. Por lo demás. Me entiendo que son piezas manuales. Que son piezas que hace alguien en su casa. Tranquilamente. Pero. Ya depende de la calidad que él busque. Y la calidad que él quiera ofrecer. Y poco más que decir. Que. Que. En el. Enlace. De la descripción del vídeo. Abajo. Aquí abajo. Siempre quería hacer esto. Os dejaré. Enlace al vídeo. Review. De. Pepe Van Halen. Donde. También explica. Sobre el producto. Y. Poquita cosa más. Muchas gracias. Y. Un placer. Seguir. Espresderadead. Seguir al tr guardian.